Bueno gente, ¿cómo están? Voy en búsqueda de la vuelta 8. Quería mostrarles porque está cayendo el sol en la ciudad de Houston. Y quería mostrarles un poquito, ustedes saben, que a mí me gusta mostrar cuando cae el sol de esta manera. Así que voy a firmar un poquito y les muestro, ¿ok? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y el grito de a los vientos hasta rienta, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Que no sucede vida últimamente. Hola gente, acá estamos. Como siempre, dándole pa'lante, pa'lante. En la vuelta 8, comenzando, vamos de a poquito, acercándonos al límite de Texas. Con Arizona me falta, me falta, me falta. Todavía son como unas 6 horas más, 5 horas y media. Hasta salir de Texas. No voy a salir de Texas. Voy a otro lugar anterior a salir de Texas. Que se llama Van Horn. ¿Y qué voy a hacer ahí, gente? Nada, voy a pasar la noche. Y quiero tomar una fotito. Quiero tomar una fotito a un lugar. A un hotel que hay, me parece histórico. Y tiene un cartel muy bonito. Y quiero ver si al amanecer puedo tomarle una foto. Y además, hay unos tanques de agua lindos. Que a ver si los puedo combinar en la misma foto. Acá, todo igual, como le digo. Vuelta 8. Motivado, motivado. Contento que estoy en la vuelta 8. Toco madera. No hay madera. Pero que viene saliendo todo bien. Por suerte. Así que contento, feliz. Que siga así. Hay que estar tranquilito para que siga así. Estar tener todo bajo control. Estar mirando muy atentamente la carretera. Que no pase nada. Que acá hay mucho movimiento de maquinaria. De casas, oficinas. Entonces hay que andar con los ojos abiertos. Y nada. Tratar de disfrutar. Tratar de pasarla lo mejor que se pueda. Y ya casi de más nada. No hay más nada. Eh... Video llamada con la familia. Estando en contacto cuatro veces por día. Cinco veces. Lo que sea necesario para estar... Para estar cerca. Aunque estemos lejos. Y bueno, nada. Voy a hacer el videíto. Mañana este videíto era nomás para para decir hola. ¿Cómo están? Ahora voy a hacer un videíto empezar mañana. Un video. Este lo termino ahora. Y... Y mañana vamos a arrancar bien tempranito con el otro. Así que bueno... Saludos, gente. Ya estamos en carretera. No paramos. No paramos. Medio día de... Medio día libre y de vuelta a salir. ¿Por qué? Porque no había carga para... Si me quería tomar un día más libre ya no iba a haber carga hasta el lunes y entonces se iba a perder mucho por tener un solo día. Yo quería tener un día para salir con el bote al agua pero... El tiempo estaba feo así que como quiera no iba a salir. Así que espero que quizás la semana que viene pueda salir en el bote y les pueda mostrar también eso que es muy lindo. Así que bueno... Ahora sí me despido miren los molinos esta es una zona de viento fuerte acá en Texas por eso tantos molinos a ver si los pueden ver lo van a ver lo van a ver lo van a ver lo van a ver viento y aprovechamos el viento y hacemos electricidad y nos la siguen cobrando con toda. Bueno gente chau mañana nos vemos en el otro video.